17 Sacrificarse para que ustedes pudieran seguir peleando contra mí ¡Qué tonto! No importa cuantos débiles se reúnan, no lograrán nada ante la fuerza absoluta Y aún así insistes en que podrás vencerme Por supuesto, porque yo soy el gran Vegeta Es inútil Ya me cansé de tu arrogancia ¿Ya no puedes transformarte? ¡No necesito transformarme para vencerte! A los golpes de Vegeta ya no les queda nada de fuerza Es inútil, mejor lánzate de la arena ¡Ya cállate! Ya veo, lo entiendo Se terminaron los juegos ¡Vegeta! ¡Señor Vegeta! A estas alturas eso es malo Su cuerpo no resistirá más castigo Seguirá De la palabra